Se pueden lograr cosas como esta. Llámese un avión, llámese una escuela, llámese un barrio. Este avión iba a ser chatarra, pero los tigres no se dieron por vencidos. Es un avión emblemático del que habla el mundo, y no estamos exagerando. Marcos, tenés la oportunidad de hablar con los tigres. Son bravos estos tipos, no se dieron por vencidos en Malvinas, no se dan por vencidos en Argentina. Tango Charlie 68, el avión fantasma. Los británicos no sabían por dónde venía este, no sabían. Y ahora lo saben. ¿Saben quiénes estaban arriba del Tango Charlie 68, el avión fantasma? Los tigres que va a entrevistar Marcos Barroca ahora. Marquitos. Guille, y mirá, voy a decir que son bravos, pero te digo que ahí en la nota alguno la agrimió y acá le están pasando factura, le están diciendo cómo te emocionaste y demás, pero bueno. Bueno, estaban escuchando la nota porque, obviamente, si por aquel entonces estaban tristes, ahora imagínate la alegría que tienen encima. Mirá, aquí, yo no los voy a nombrar a todos, pero quienes te están escuchando y que van a participar también, obviamente, de tus preguntas y de todo lo que vos tengas, justamente quienes tienen retorno es el brigadier Alberto Viana y también el comodoro Roberto Cerruti, está por allí, quien era uno de los mecánicos. Acá lo tengo al amigo que estaba ahí medio lagrimeando en la nota también, pero bueno. Yo no sé por quién empieza, quién tiene ganas de decir qué sienten en este momento en estar adentro de este Hércules. Entonces, que empiece el jefe, entonces, hay que mantener la jerarquía para no tener problemas. Bueno, jefe, ¿qué le gustaría decir? Imagínese, nosotros vimos este avión, como comentaba Guillermo, prácticamente desguasado. Verlo así realmente nos emociona, porque esperábamos que este avión no se perdiese. Es un avión emblemático para la fuerza y gracias al esfuerzo de mucha gente que desinteresadamente se ofreció para recuperarlo, el apoyo de los jefes de unidad, tanto del antiguo jefe de brigada como el actual jefe de brigada, hicieron posible que hoy veamos el avión como está. Falta todavía, pero no hay que perder las esperanzas. Hay cosas que se pueden hacer sin dinero y hay otras que exigen tener un respaldo crediticio, ¿verdad? Con lo cual, esperamos que en el futuro se logre conseguir aquello que se necesita para que este avión vuelva a volar. Sería la frutilla al postre. Creo que sería el objetivo final. Sí, ya lo creo. Sin duda. Bueno, ¿sensaciones? Ya habló el jefe, ahora le toca a mí. Lo mismo. De todos modos, yo creo que este avión es tan histórico como que fue el primer avión que aterrizó el 2 de abril en Malvinas en el asalto aéreo. Fue el primer avión que hizo lanzamiento de carga en combate y luego pasó a ser el bombardero. O sea que su historia es bastante importante y yo creo que como representación de lo que ha hecho el Escuadrón Hércules es un excelente ejemplo. Y que hable todo el mundo parece increíble, ¿no? De esta historia, de este avión. Lo debe llenar más de orgullo. Por supuesto, por supuesto. En otros países hay Hércules con un gran poder de fuego para atacar tierra pero ningún bombardero para atacar buques. Esta fue la función que nosotros cumplimos. Y acá yo voy a poner que lagrimeaba en la nota anterior. No es para obligarlo a que lagrime hoy, pero en ese momento te emocionaste al verlo destruido. Hoy te emocionás al verlo reconstruir. Ahora tengo la piel de gallina porque todo lo que yo quería en ese momento que sucediera, ha sucedido. A ver, Marcos. Por lo menos se hizo un gran esfuerzo. Sí, con la ayuda de toda la gente que puso, inclusive con ustedes que hicieron la primera nota y gracias a eso se le dio un impulso, ¿no? Dale, Guille, te están escuchando. No. ¿Cómo va? Son bravos los tigres, ¿eh? ¿Vieron que íbamos a ir? ¿Qué íbamos a ir? ¿Les prometimos que íbamos a ir cuando el 68 recobrara la vida? Y volvimos, ¿eh? Ya lo creo. Esa fue una esperanza que no perdimos. Es un avión que, como usted dijo, tiene su historia y ahora, en algún momento, volveremos a verlo con los motores en marcha. Sí, 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 sí. Dicen que están haciendo los últimos retoques para verlo en marcha. A ver, los tigres, ¿alguno se anima a ir a la cabina? Nosotros nos seguimos por las escaleras y ya no pueden subir las escaleras. Están así medio oxidados. Si están oxidados, me avisa, tigre, ¿eh? ¿Alguno se anima a ir a la cabina? Eso es volver a vivir. Ah, bueno, váyanos a la cabina, a ver. A ver, espera. Vamos a hacerlo despacio, vamos a subir nosotros primero, Guille. A ver, y así yo subo con la cámara y atrás van a... Venga, venga, vamos. Venga, a ver. Ahí yo subo primero. Vos estás más oxidado que ellos, Barroca. Yo estoy complicado, pero bueno, mirá. A ver quién más sube. A ver si se acuerdan de algo. A ver si alguno más se anima. Ahí van a seguir seguramente detrás de la cámara. Pero vos fijate lo que es esto, Guille. Vos recién lo veías y te sorprendías vos mismo. Es que había plantas adentro, Barroca. Había plantas. Importante el puesto de navegador que está completo también. Sí. Ahí este Cerruti era el que buscaba a los blancos y nos conducía hacia ellos. ¿Qué se sienten? Ese, ese. Ahí está. Mirá, ese es el puesto del, claro, del navegador. Es el que guiaba. Bueno, ahora... Ojo, no había GPS en ese momento, señor. Como verá, incluso tiene puesta la mira. Falta el botón de... ¿La mira del Pugará? No es la original. La original está en la sala histórica de la primera brigada. Pero, más o menos, era mucho más grande. Ahí está, mirá. Y esta es una réplica. Ahí está. Allí estaba la mira que utilizaba el piloto para poder bombardear. Eso lo improvisaron ellos. Lo crearon, lo inventaron ellos. Los mecánicos, los suboficiales. Lo crearon ellos en un momento de desesperación para proteger a nuestras Malvinas, para defender nuestro territorio. Sí, lo que sucedía es que había que tratar por todos los medios de impedir que los abastecimientos llegasen a la fuerza de tareas. Por eso se pensó en la actividad esta de interdicción aérea lejana. No teníamos medios. Y distraer, lo ideal hubiese sido hacerlo con aviones de combate. Pero para eso tendríamos que haber tenido inteligencia necesaria y suficiente como para que sepan dónde estaban los blancos para poder mandar a los aviones e incluso habría que utilizar un avión reabastecedor por la autonomía de los mismos. Por eso surgió esta idea. Este avión, que si bien es cierto es grande y lento, pero tiene una autonomía suficiente. Además, los tanques externos que estaban en los pilones donde hoy están los portabombas se pusieron dentro del fuselaje. Y dos tanques de un avión que estaba en inspección mayor también. Era un sistema que ya se había utilizado cuando se hizo el primer cruce transpolar intercontinental. ¿Quién se anima a sentarse? Así que se conocía. Los mecánicos no es... ¿Quién se anima a sentarse? Los mecánicos nuestros sabían bien. ¿Se animan, no sé, a sentarse? ¿A sentarse? A ver. A ver, a ver. Y ya que está, no sé. Y aparte... Lo podemos poner en marcha, ¿no? La estima que no lo podemos hacer arrancar. Pero bueno, pero esa sería la idea. ¿Vos sabés que si le dan... Si querés yo le hago de copiloto. No, 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 no. ¿Vos sabés que si le dan un trist lo ponen en marcha? Pero no, no, no. Pronto lo van a poder poner en marcha. ¿Quién más se puede sentar? A ver, vos guiá los marquitos. A ver, acá lo dejamos sentar. ¿Quién? Ahí va. Esperá que nos vamos acomodando con la cámara acá adentro. Mientras querés que te cuente... A ver. A ver, Guille. Sí. La cuestión es la siguiente. Ahí se van acomodando. Se van acomodando. Bueno, con el respeto y con la consideración del caso, porque estamos hablando de una guerra que nos ha costado vidas, tanto a los argentinos como a los adversarios. Pero fue una guerra sin odio. Mirá, tienen la gorra de los tripulantes. Tienen la gorra, sí. Están todos con la gorra y ya se han colocado la gorra. ¿Qué sienten? Mirá, ellas están todos en sus posiciones. ¿Qué sienten? Acá lo tengo, Cerruti, en el puesto de navegador. Estamos todos... ¿Debe ser esto? A ver. En realidad lo que es muy importante es el éxito que nosotros tuvimos en la misión. Una vez que nosotros salíamos a buscar buques logísticos, nuestro problema era determinar que el buque logístico fuera inglés. Por lo cual, nosotros lo detectábamos a un buque, no sabíamos qué era, íbamos en vuelo rasante hacia el buque y nos podíamos encontrar con tres opciones. Mirá, vamos. Buque neutral, no lo atacábamos. Buque logístico inglés, decidíamos el ataque. O una fragata enemiga que nos iba a estar esperando con misiles. O sea que, en realidad, el problema era esas últimas millas de vuelo rasante a ver qué encontrábamos, porque era como tirar la moneda. El segundo día de operación, encontramos un buque petrolero inglés, al cual le tiramos y lo averiamos. Primera vez en la historia, un buque averiado por un C-130 llamado de bombas. Eso hizo que los ingleses corrieran sus buques más hacia el este, o sea, más alejados del continente americano. A los dos días, interceptamos un buque logístico. Lo que sucedió fue que ese buque logístico no lo pudimos atacar, porque no pudimos determinar que era inglés, ya que la niebla no nos permitía ver. Pero ya eso les terminó de avisar a las fuerzas británicas de que nosotros estábamos operando en la zona, que era alrededor de seis horas de vuelo del continente. El tema que no sabían por dónde iban a aparecer. Exactamente, exactamente. Y después, la última que encontramos, para hacerlo un poco más emocionante, fue un día de muchísima tormenta, con olas de nueve metros, una fragata. Y ahí huimos rápidamente. Y le dijimos... Porque también estaban en riesgo, ¿no? No, yo, a ver, por lo que escuché, siendo un avión más lento y demás, estaban en riesgo que podían ser alcanzados por... Mirálo, mirálo. ...por que estuviera armado, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he tenido oportunidad de ser mi amigo de un marino, del segundo buque que interpretamos. A ver. Y él me decía que nos estaba esperando con misiles tierra-aire, como para destruirnos. Lo que pasa es que nosotros no podíamos determinar si el buque era amigo o enemigo, por lo cual no lo atacamos. De todos modos, lo interesante de esa oportunidad es que pasamos a 15 metros del buque y el inglés pudo ver la matrícula Tango de Charles 68. Con esa matrícula después se comunicó conmigo. Mirá. Sale, Guille, dale. Mirá. Vamos a pedirle a estos valientes pilotos, muy cortito, Marcos, una palabra cortita, que es Malvinas para ellos, pero bien cortito, y después queremos hacerles un regalo desde el piso. Uno por uno. A ver, bueno, voy haciendo así, rápidamente, ¿qué significa Malvinas para cada uno? A ver. La patria. Malvinas, ¿qué significa? Bueno, tratar de incorporar al Estado argentino las islas que nos pertenecieron por vida.